Lleva en su alma la valdia mesa Tristes recuerdos de tradiciones Cuando contempla sus verdes llanos Lágrimas vierten por sus pasiones Lleva en su alma la valdia mesa Tristes recuerdos de tradiciones Cuando contempla sus verdes llanos Lágrimas vierten por sus pasiones Si, ella es sencilla Le brinda al hombre Virtudes todas Y el corazón Pero si sientes De la patria el grito De la patria el grito Pero si sientes De la patria el grito Todo lo deja Todo lo peca Ese es su lema Un rei de Dios Un rei de Dios Es Las 찾as El Señor De la patria elаны De la patria el oro